Finalizando la noche de esta primera noche de preliminar a la que me dio concurso. Bueno, antes de dar paso a la última de las agrupaciones que tendremos sobre estas tablas de gran teatro esta noche, vamos a recordar las agrupaciones que tendremos mañana en el segundo día de preliminares de nuestro concurso. Abriremos la noche con una murga de Alcalá. Esta noche la acogemos. Comparsa de Coria del Río, los exiliados de un planeta arruinado. Y una murga de Ayamonte, los del Limbo. Tras el descanso nos llegará una comparsa de Huelva, los del Barrio Obrero. Una murga de Sevilla, la vida soy yo. Y finalizaremos la noche con una comparsa desde Punta Hombría, Calle Alegría. Bueno, pues ahora sí vamos a proceder a presentar la última comparsa de la noche que nos viene desde Bollullo, Par del Condado. Es una agrupación que ya ha cosechado muchos éxitos en este teatro, lleva muchos años viniendo. Y este año cuenta con una peculiaridad. Y es que la Chirigotas de Zulis no viene. Y estamos todos muy tristes. Pero están aquí Rafa y Tete. ¿Eh? De la Chal. Vamos con esta comparsa. ¡Tete! 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 Bueno, la letra es de Daniel Camacho Cano, El Bandeja, y Rafa González. ¡Bien! La música de Daniel Camacho Cano, El Bandeja. ¡Bien! Y la dirección de Daniel Camacho Cano, El Bandeja. ¡Bien! Y ahora sí, le ponemos broche. Vosotros deciden después de su actuación si de oro, plata o bronce. De oro, seguro. ¡De oro! La comparsa de Goyullo, Par del Condado. ¡Tres cuerdas! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Un globo de atal, batea con los dedos, abrazando la madera, eres el músico más fuerte, tocando las puertas, bendito el arte que derramaba con tu ángel maquitano. ¡Venita sea tu guitarra! ¡Venita tu mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Callejero Pasa la vida, la vida, buscando Pasa la vida, loco, ganar Alimentándose del aire Del aire del mar Las soles y caras Son de titanos, gran, 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 gran El cantante que derrama su locura Que diga música que suena la aventura Hasta la eternidad Viña a la sal, baila las aguas Toca la palma, baila la mar Y con la gente que derrama su locura Tiri-tiri-tam-tam-tam-tam Tiri-tiri-tam-tam-tam-tam ¡Aplausos! 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 ¿Qué? ¿Qué quiero? ¡Aplausos! 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 Dejo mi méstame junto Para un país de tercera야 A este maldito infierno de futuro incierto y presente de tu lamentar. Y lejos sobre esta tierra hostil, el legado más puro y también más canagán, mi pasión más oscura, mi mano, mi amor, mi guitarra. Y con su fin la materia, la fuego, los perros quieren nadar, y en las noches más frías, el calor de sus llaves, que le revienten el pecho, como un grito a la esperanza. Y hasta niña que la magia de los brazos de Morfeo, nunca viene a visitarla porque el miedo los orienta. De mi guitarra, la cuna le toca, la lana que nunca pudiera. Y a tu más piste madera, te amarraba una bandera, verde para pelear. ¡Oh, oh, oh, oh! Con millones de estudiantes que recortan su unión, poquito a poco. Y el que otro país tenga que buscarse la vida, que con su madera se construya una barquina, que no lleve lejos de la piel, que lo ha puesto, lo ha puesto. Y la recuerda que tiene un salida, con nuestro presidente del Congreso, lo hachaba de pie y malo, y malo, que crea el cuello. Buen paso doble, gran paso doble, musicalmente me ha encantado. Y la verdad que en voces también tienen un repertorio de distintos todos, que es increíble. Además se reparten las hostellitas, se las reparte casi toda la fila de adelante. Me ha encantado Tete, cuando hace esa voz que destaca, de la primera vez que lo he escuchado, subir un poquito, o por lo menos con los demás que bajen, y dejarlo solo en un momento así. La verdad que es un encanto. Y bueno, y una comparsa fuerte, donde yo creo que volvemos a tener un poco de materia prima para siguientes pases. Y un tipo muy sentimental. Ese homenaje, esas tres cuerdas, condena un homenaje al niño Miguel, más que merecido. Y este primer paso doble es muy poético y muy crítico, jugando con la herencia que dejó el niño Miguel, que fue su guitarra, y que podría hacerse con las partes de la guitarra de niño Miguel. Título, además, que da nombre a esta comparsa. Y bueno, yo creo que ahí ha quedado. Segundo paso doble, de tres cuerdas, comparsa de Boyuyos. ¡Gracias! 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 Pues, completamente, completamente fuera de lugar, porque, además, le cantan a Manuel Fernández, que al final es el que se queda aquí. Y bueno, y, por desgracia, por circunstancia, Manuel Cordero, está en un sitio que, según esta comparsa, y yo sigo pensando igual, y que está en un sitio, mucho mejor, ¿no? Aunque los que estamos aquí son los que sufren la situación, ¿no? La verdad que es un hecho muy controvertido, que... Claro que es, que... En total, en su totalidad, lo que pasa, que se centra un poco en Manuel Fernández, a ver si vuelve, claro, la falta de motivación de su eje, de su apoyo, de su amigo, de su compañero. Es un canto, al fin y al cabo, a Manuel Fernández. Muy bien, me ha encantado, me ha encantado. Un estilo, un giro muy bonito, y con una... muy bien llevado, y, bueno, muestra que... que saben hacer las cosas bien, y que... y que, bueno, y vienen a... a por todas, ¿no? Tres cuerdas, de Boyullo, par del condado. El protagonismo de... de la guitarra, los inicios de los pasos dos, no podía ser menos, vamos a escuchar los cubos. que, el eneste, el eneste, voltea a la tele, después de mucho tiempo escondida, no había quien la conociera. Entre esa cara y así, lo corta, que era un rebujo entre parisito, Rosy de Palma y la mairena, y es que todos los vicios que ella tenía, se plantejó un testal, y yo creo que en vez de metadona, le daba más afán. Y ha escrito un libro, y ha contado todo lo que le ha pasado, y eso ha sido el nuevo amar. Pero la tía, dice que al libro, le falta un detalle, que se ha guardado cosita, bastante interesante, y que de su vida, se ha comido algún detallito. Algún detalle, y al matamoro, y a la gozano, y a la benito. Dame, recuerden a, y a la benito. Y si otras tres, tú te vienes, yo te juro, vivo que te la voy a hablar. Tirititlan, 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 Tlatlatlatlan, Juro que te la voy a hablar. Tod' los baños, Siempre los ponen la misma pega, cuando cantamos. En la comparsa, no se entiende, que si montamos a tres, En ese momento se metemos coro y contracantón Todas las letras que se pierden Y además el nota que nos escribe como él es profesor En todas las letras mete palabras que no entienden ni yo Así que al nota lo hemos ya oído Y a las rubias hemos llamado pa' que fuera nuestro autor Desde que me lleva un paso pobre y un ostraco impactante En el que el pollo y su ira por fin hacían la fase Pero en esa letra Belén se comió alguna rima Alguna rima y al contrato y hago guitarra y arde la quina Dame el que pueda y ha de este ritmo Y si a otras tres tú me dieras yo te juro Digo que te la voy a hablar Quiriquitán, 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 qurán, qurán Juro que te la voy a hablar Bueno pues ya queda esta tanda de cuplet de esta comparsa de Buyo Padre del Condado Que bueno que hacen un breve homenaje Un breve no, un homenaje de 25 minutos aproximadamente al niño Miguel Tres cuerdas, así es su comparsa Así vienen a este gran teatro Y bueno y es la cuerda que tenía el niño Miguel en su guitarra Y yo creo que bueno que es un poco Hace un... Yo creo que hablarán sobre todo en el Popurri Sobre la vida de este autor Y harán un recorrido por... Siempre suelen hacerlo por Huelva Por las cosas que nos interesan Las cosas que nos gustan Y además una pluma que siempre ha destacado Dentro de este carnaval La provincia de Huelva suele destacar con la pluma Con la capacidad que tiene de creatividad Y de criticar aquello que les preocupa Muy bien Ya viendo aquí en primer plano Me imagino el protagonismo absoluto que va a tener la guitarra Y puede ser un espectáculo musical el Popurri Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 De mi reniego, reniego del poder y del dinero Ese es el yo, ese es el rujo del medio Soy el creador de mi realidad Tú, mi Roxana y mi Julieta, mi timón y mi veneta Mi rosa de primavera Tú, compañera de indigencia, la razón de mi existencia Mi gran amor se va a ver Todo mundo, mi único motivo Para levantarme cada mañana Que aunque era así, donde vivirá Sin mi guitarra Sin mi guitarra Tú, sin recuerdos, sin pasiones, mi juventud y mi infancia Tú, mi dolor y tu mirada Sin resonancia Tú, la vi que lo que late Junto a mi corazón Junto a mi corazón Junto a mi corazón El hombre El hombre Se nos marcha el hombre Y ahora ya conocida y marcada su senda Muy bien Sal la leyenda A golpes de flamenco fue el abrador A golpes de quitar la testa Y la fatal A golpes de quitar la testa El amor ha logrado El hombre se vuelve a encontrar Tu merode Y ahora ya desconocido El hombre se vuelve a encontrar Y el hombre se vuelve a encontrar Y el hombre no se vuelve a encontrar ¡A la leyenda! Gracias.